En la soledad, libera a los virgen de Lourdes de todo mar. Norte que nos contumba, acompaña a nuestras almas en la soledad. Libera a los virgen de Lourdes de todo mar. Norte que nos contumba, hinaus de todo mar. Virgen, madre de Lourdes, hoy te dejo a visitar. Libera a los virgen de Lourdes de todo mar. Protéjenos con tu mando, dame luz de caminar. ¡Gracias!